Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar, estudio bíblico, lámpara para mis pasos. Querido joven, bienvenido a un nuevo encuentro de catequesis, hoy ya en el número 11, en el cual vamos a ver el siguiente tema. Salomón construye un templo para el Señor. Vamos ya a ingresar en el libro de los reyes, en el cual nos cuenta la historia y la vida de muchos de los reyes de Israel y de Judá, pero de quien vamos a hablar primero es del gran rey Salomón, que lo vemos llegando en este momento. De Salomón podemos hablar sobre todo cuatro cosas. Lo primero, podemos decir que tenía una gran sabiduría. Salomón le pidió esta sabiduría y un corazón dócil al Señor, incluso por encima de las riquezas y la gloria. Y el Señor, por esta petición tan humilde de Salomón, le concedió sabiduría y también lo colmó de riquezas y de gloria. Su sabiduría llegó a ser tan grande y tan conocida, que hasta de muy lejos venían numerosos reyes a escucharlo. Otro tema importante de la vida y reinado de Salomón es el templo. Aquel templo que quería construir David, pero que el Señor le avisó que sería construido por su hijo Salomón. Él hizo un templo muy hermoso en el cual se seguían las indicaciones que Dios había dado a Moisés. Dios llenó este templo de su gloria y desde entonces fue un lugar importantísimo para la fe y el culto del pueblo elegido. El templo era realmente muy hermoso, como podemos ver en esta gráfica. El tercer gran tema que podemos decir de Salomón tiene que ver con el esplendor de su reino, porque él se encargó de hacer poderoso su reinado, fortaleciendo y embelleciendo a Jerusalén, consolidando las defensas del reino, llenando de esplendor el templo, el palacio y la capital. Hizo de Israel un gran pueblo, un gran reino, reconocidos por todos. Pero también tenemos que hablar en último término, en Salomón, que cayó en el pecado. Al hacerse mayor, se unió a muchas mujeres extranjeras que desviaron su corazón y le convencieron de servir a otros dioses. Por esto Dios le dijo que su reino, tras su muerte después de él, sería dividido en dos. Esto se dio durante el reino de su hijo Roboán. También de Roboán podemos decir sobre todo tres cosas. Que al principio de su reinado se encontró con un problema. Las tribus del norte, dirigidas por Jeroboán, fueron a buscarle y a pedirle al rey Roboán que sea menos duro que su padre. Le pedían, de modo concreto, disminuir los impuestos y el trabajo. Roboán pidió a Jeroboán y a las tribus del norte tres días para pensarlo. En este momento es cuando vemos que Roboán se equivoca y escoge malos consejos. Primero, consultó a los sabios y ancianos que habían ayudado mucho a su padre, los cuales le dijeron que actúe de modo sabio y que acepte la solicitud de las tribus, porque así los tendría siempre de su lado. Pero Roboán prefirió escuchar los consejos de sus amigos jóvenes, casi de su edad, que les decían que debía ser más duro que su padre. Roboán terminó tomando este consejo último, este mal consejo, lo cual le llevó a errar en su decisión. ¿Qué conllevó todo esto? La división. Este fue el motivo por el de que los israelitas dirigidos por Jeroboán hicieran otro reino. Diez tribus se separaron. Desde aquel entonces quedaban ya dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. Como podemos ver en esta imagen, Israel con Jeroboán y Judá en el sur con Roboán. El problema es que a partir de este momento todos los reyes del norte y la mayoría de los del sur fueron muy malos. De hecho, el mismo Jeroboán inmediatamente al ser proclamado rey del norte, llevó a su pueblo a la idolatría construyendo dos becerros de oro para que el pueblo los adore. Todos estos malos actos, como el de Jeroboán, es lo que hizo que cayese la ruina sobre el pueblo. Israel fue destruido en el año 721 a.C. por los asirios, mientras que el reino del sur, el reino de Judá donde reinaba la casa de David, fue destruido por Babilonia en el año 587 y el pueblo fue enviado al destierro. Espero que hayas disfrutado del recorrido del libro de los reyes y la historia de todos estos personajes que gobernaron sobre los reinos del norte y del sur. Para terminar, como siempre, vamos a encomendarnos a nuestra Madre y a decirle con mucho amor Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querido joven, que Dios te bendiga.